Hola, hola mis aprendices, ¿cómo están? ¿Qué tal se les están pasando ya en esta semana que ya casi, casi es fin de semana, ya casi nos vamos a descansar? Y pues para algunos fue una semana un poquito diferente por la celebración del Día de las Madres, el martes, el 10 de mayo, que al menos aquí en México, si hay que ver desde otras partes de otro país, aquí en México el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, que en mi caso pues yo vivo en otra ciudad diferente en donde están mis papás, así es que para mí la celebración fue desde el domingo, pero pues a mi comunidad de Aprendi Vive Sano, a todas ustedes que me han acompañado desde un inicio, pues quiero felicitarlas pues por su día y como yo siempre les digo, las mamás se les tienen que celebrar todos los días. Así es que pues no quería dejar pasar la oportunidad de darles algo a ustedes, de aportarles también a ustedes, pues en una, pues también en felicitación también como un regalo y en agradecimiento también por estar aquí apoyándome y acompañándome, que pues forman parte ya también de esta familia de Aprendi Vive Sano, en la que pues yo les comparto información, por ustedes la aplican, después me comentan cómo les va, que créanme que eso para mí es de mucho valor porque me motiva a darles muchísima más información y que por eso pues una manera que yo tengo de retribuirles es ese apoyo que ustedes me dan, es a través de estas transmisiones que pues como les digo no podía dejarla pasar, nada más vamos a dar ahorita oportunidad de que se conecte un poquito más de gente y de pasada a recordarles que va a haber rifa al final. Si hubo personas que siguieron la mecánica que les había compartido por ahí en mi página de Facebook, en Instagram, de poner su nombre y de etiquetar a dos personas, pero presten mucha atención a todo lo que les voy a decir en el transcurso de la transmisión, es una transmisión cortita de algunos 20, 30 minutos, no más, pero si hay personas que yo mencioné que se ganaron algunos de los premios al final del video y no están presentes más. Así es que presten mucha atención porque al final les voy a hacer alguna de las preguntas en dado caso que falte alguna de las personas ganadoras de los premios, al finalizar voy a hacer preguntas y los que me contesten, el primero que me conteste de la manera correcta se va a llevar el premio. Digo, esta es la mecánica en caso de que alguno de los ganadores no se encuentre. Así es que pongan mucha atención y digo, va a aparecer casi creo como examen oral, si se acuerdan en la primaria, secundaria, incluso en la prepa también, si alguno les tocó, que les hacían este tipo de exámenes sorpresa. Y ahorita díganme dónde me están viendo, quién está por ahí. Jessica, hola, qué tal, cómo estás, qué bueno que estás aquí, pues ahora sí lista para aprender cómo tener una piel radiante, cómo tener una piel hermosa. Ah, y recuerden también que los premios, las consultas son transferibles, es decir, a lo mejor tú te la ganas, pero tú se la quieres regalar a tu mamá o se la quieres regalar a tu abuelita, a tu tía, a quien sea, incluso si la quieres regalar también a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a quien sea, el premio es transferible si no lo quieres para ti. Entonces, les digo, también es un bonito detalle pues aportar eso también a alguien que ustedes conozcan. Déjenme por ahí su nombre, quién está por aquí, quién me está viendo para pues empezar y que no se haga más tarde porque sé que el día de hoy los que siguen la Liga de Fútbol Mexicana sé que hay juegos el día de hoy, así es que para, para si les gusta y son fanáticos, pues para no interrumpirles en ese momento, tampoco se trata de de eso, ¿ok? Este, sino que de que vengan aquí y aprendan pues toda la información que yo les comparto aquí. De ahí díganme por favor si me escuchan muy bien o si, si tengo que ajustar algo, si me están viendo bien. A ver, creo que me veo un poquito muy abajo, ¿cómo? A ver. Dice Alma Verónica de Infonavida del Cerrito. Uy, excelente Alma. Bienvenida, qué bueno que estás aquí y bien puntual. A ver, creo que de ahí ya está un poquito mejor, ¿ok? Y díganme, ¿a cuántas no les gustaría retrasar el envejecimiento? Yo creo que a todas nos, a todas en general nos gustaría pues lucir siempre muchísimo más jóvenes y créanme que yo soy una obsesionada del cuidado de la piel con mi rutina mañana de noche, que sé que todavía me falta, no la he perfeccionado. Me dice por acá Reina Moreno, me dice se escucha muy bien, perfecto. Reina, qué bueno que estás por aquí al pendiente y escuchando toda la información que les voy a compartir el día de hoy de estos cinco alimentos que créanme que a lo mejor ustedes los consumen normalmente, pero no les habían prestado atención, la atención que se debe. Y en este caso pues para el cuidado de la piel. Créanme que yo tengo esta cierta obsesión por cuidar la piel, porque ya de adolescente sí sufrí también de acné, sufrí también de las temidas manchas, este, tiempo después pues por lo mismo del estrés, tuve algunos problemas hormonales, hubo caída del cabello y pues al final de cuentas el cuero cabelludo pues también es la piel cabelluda al final de cuentas. También necesita algo de cuidado y de estos alimentos créanme que son muy sencillos de conseguir, son muy fáciles de incorporar a nuestra alimentación y de hecho también les voy a dar consejos sobre cómo prepararlos y cómo incluirlos en nuestra alimentación habitual y pues cómo también tener cierta variedad de alimentos, de colores, todo esto nos va a aportar mucho para tener una piel radiante, porque cuando comemos bien, no sé si han escuchado esa frase que cuando te sientes bien se refleja también y pues la piel no está lejos de eso, cuando nosotros nos alimentamos bien se refleja mucho a través de la piel, de hecho hace poco no tiene mucho que me tocó conocer en un centro comercial aquí en Monterrey a dos chicos que estaban en el hexatlón, que son atletas de alto rendimiento, que cuidan mucho su alimentación, creo que era Daniel Corral y Antonieta, me los topé por ahí en un centro comercial, creanme que yo me quedé impactada con la piel que tenían, pues era una piel perfecta, o sea, lisita, el tono uniforme, pero pues ya si ustedes los conocen o los siguen por ahí en Instagram pueden ver las comidas que ellos se preparan y pues como son atletas de alto rendimiento obviamente lleva su alimentación al pie de la letra y créanme que la piel que tenían yo, hasta yo me quedé asombrada porque me quedé enamorada de la piel de ellos, era tan perfecta, tan lisita, pero decimos, oye, pues es que ellos son atletas de alto rendimiento, eso tienen que comer, lo tienen que hacer, ¿cómo lo traducimos nosotros en nuestra vida habitual? Y eso se puede hacer, se puede mejorar. Y una de las ventajas que tenemos de llevar una buena alimentación y específicamente con estos 5 alimentos que les voy a mencionar, es que pues nos ayudan en general a tener una muchísima mejor digestión y esa es la clave en estos alimentos, porque sobre todo si sufrimos de algo de estreñimiento, pues el estreñimiento lo que hace el cuerpo es que pues retiene más tiempo el alimento en el intestino, también absorbe mucho el agua, las heces se endurecen y los desechos no se pueden eliminar correctamente y al final de cuentas la piel nos ayuda también a eliminar desechos pues a través de la sudoración, de la transpiración, entonces si esos desechos están retenidos, el cuerpo los absorbe y busca por dónde eliminarlos y la piel es uno de esos medios, entonces es cuando aparecen las espinillas, las manchitas, a veces hasta en la espalda, se pueden tener algo de ronchitas, puede haber por ejemplo mucho acné, hay quienes sufren también de paño y créanme que eso llevando una buena alimentación puede mejorar, incluso cuando sufrimos algo de estrés que te aparecen algunos eczemas o ronchitas o agultaciones en la piel, hay uno de los alimentos específicos de los que les voy a hablar ahorita que ayudan en ese caso, así es que por aquí me dice Minerva Osuna de Mexicali, excelente, Minerva, perdón, qué bueno que estás aquí, me da muchísimo gusto tenerte por aquí y que ya estás lista para poner atención, les comparto de nuevo la mecánica, si supieron por ahí que iba a haber una rifa, las personas que siguieron la mecánica, si al final de esta transmisión no están presentes cuando yo las mencione voy a otorgar el premio a alguien más de los que estén aquí presentes y los ganadores los voy a escoger porque voy a hacer una pregunta de algo relacionado con el tema del que estoy hablando y el primero en responderla correctamente se va a llevar el premio, sea la consulta nutricional que incluye su plan nutricional personalizado o sea las asesorías nutricionales con los cupones de descuento para la próxima consulta, así es que pongan muchísima atención si tienen por ahí papel y lápiz, pónganse ahí listos a anotar cositas claves de cada uno de los alimentos que les voy a mencionar para que pues tengan más oportunidad o mayor probabilidad de ganarse alguno de los premios en caso de que alguno de los de las personas que mencionen no estén presentes aquí en la transmisión. Y pues bueno como les decía la piel pues es el órgano más grande de nuestro cuerpo pues funciona también como una barrera protectora que nos protege nuestros órganos del exterior también nos ayuda a regular la temperatura corporal pues a través de la transpiración cuando hace mucho calor y también pues es capaz de fabricar vitamina D y esto cuando nos exponemos a los rayos del sol nos ayuda a fabricar esa vitamina por eso es importante, no sé si han escuchado mencionar de los llamados baños de sol no quiere decir que nos vamos a poner así como lagartijas en el sol en pleno mediodía no, sino que a veces por temprano por la mañana o ya por la tarde exponernos al sol un poquito, unos 10 minutos para que eso nos ayude a fabricar la vitamina D que créanme que es bien común que haya deficiencias de vitamina D sobre todo en personas que no se exponen al sol, que a lo mejor están mucho tiempo en oficina que entras en la mañana y el sol apenas estaba saliendo y sales ya muy tarde y ya no hay luz, ya no hay luz solar entonces eso nos ayuda también mucho a que nuestro cuerpo fabrique esa vitamina D que es muy importante para diferentes procesos y que de hecho pues se ha visto también que en el caso de ahora de este virus estaban también incluso suplementando algunas personas con vitamina D entonces hasta en el sistema inmunológico está implicado entonces si pueden por ahí exponerse también como les digo en el sol temprano por la mañana o ya en el ocaso, no en pleno mediodía porque eso va a ser contaproducente y pues eso va a hacer que haya más daño en nuestra piel por el exceso de insolación también la misma edad, obviamente va haciendo que nuestras células de tejido del epidermis de la piel se vayan también deteriorando también cuando nos exponemos a sustancias muy agresivas, sustancias químicas o incluso cuando presentamos algunas reacciones a cremas, a diferentes mascarillas que pues no son las más adecuadas para nuestra piel por eso siempre es muy recomendable que nos asesoremos con los expertos en salud en este caso acercarnos también a un dermatólogo a lo mejor no que te receten todos los productos ni los mejores pero sí que tengas un cuidado de tu piel incluso puede haber productos de farmacia que también son de mucha ayuda y que sí, te van a ayudar pero como siempre les digo, no van a ser suficientes si no nutres a tu cuerpo desde adentro por eso les voy a hablar de estos 5 alimentos 5 alimentos que por las propiedades que tienen las sustancias que tienen son altamente antioxidantes y nos van a ayudar a tener una piel muchísimo más hermosa más radiante, con un tono un poco más unificado pero les digo, esto tiene que ser algo constante no porque un alimento tampoco tenga tantas propiedades quiere decir que lo vamos a consumir en exceso no, sino que son alimentos que vamos a incorporar en nuestra alimentación que en conjunto con los demás nos van a aportar ese beneficio a nuestra piel y a nuestro cabello y pues bueno, ya me voy a dejar de rodeos vamos ahora sí con el primer alimento y este yo creo que es bastante común ya lo deben de haber escuchado hablar incluso hubo un actor que ese siempre me acuerdo que decía que cuando se iba a la playa se tomaba un juguito de estos estoy hablando de la zanahoria y ese es uno de los más conocidos a veces se dice mucho de la zanahoria pero porque ayuda a la vista que pues pone el correjito ese que traía su zanahoria pero la zanahoria gracias a que contiene unas sustancias que se les conocen como fitoquímicos es decir, o fitonutrientes que no son considerados como nutrientes pero que se sabe que aportan muchos efectos beneficiosos al organismo, a la salud y la zanahoria contiene beta carotenos que estas sustancias en nuestro intestino se transforman en provitamina A tienen acción de vitamina A que nos ayuda muchísimo al cuidado de la piel que cuando la comemos en exceso obviamente nuestra piel se va a tornar en una coloración más anaranjadosa pero pues es digamos que el síntoma más de mayor gravedad entonces y como les digo es muy fácil incorporar en la alimentación incluso pueden ya estarlo haciendo pero tal vez no sean en las cantidades que su cuerpo necesite y la ventaja de esta verdura de la zanahoria es que gracias a esos beta carotenos también ayuda a sanar la mucosa de nuestro estómago así es que nos va a ayudar no solo al cuidado de la piel sino a nuestra salud digestiva que al final de cuentas cuando nuestra salud digestiva está bien vamos a absorber los nutrientes de mejor manera y eso se va a ver reflejado en la piel ¿por qué? porque no vamos a tener estreñimiento pues vamos a evacuar todos los desechos no vamos a tener inflamación por si alguien tiene colitis o gastritis la zanahoria nos ayuda también a sanar la mucosa de todo el tubo digestivo y esto una vez que ya está sanado nuestro tubo digestivo se absorben los beta carotenos muchísimo mejor y llegan hasta la piel ¿por qué? porque nuestra piel y nuestro cabello son los últimos órganos en nutrirse el cuerpo nutre primero todos los órganos fuertes los órganos más importantes la piel es como si fuera un órgano accesorio entonces se nutre ya casi hasta el final pero si nosotros le ayudamos al cuerpo a que elimine todo bien a que tenga sus todo el tubo digestivo esté funcionando correctamente hace que lleguen mejor los nutrientes y eso llegan hasta nuestra piel y no solamente nos va a ayudar a la vista sino también a la piel a nuestro cabello a que esté muchísimo mejor hidratado dice ¿puedo comer la zanahoria cambra? y es igual sus beneficios claro que sí también la puedes comer si tienes un poquito de indigestión nada más ahí hay que retirarle la cáscara porque muchas veces los alimentos no sabemos si vienen de cultivos orgánicos sino son de cultivo pues general utilizan pesticidas y estos aunque los lavemos muy bien a veces quedan restos y en el estómago pueden resultar un poquito indigestos o en el intestino ocasionar un poquito de irritación entonces lo más recomendable ahí sería quitar la cáscara que créanme que no se pierde tanta fibra ¿por qué? porque si lo acompañas con otros vegetales obviamente estos también te van a aportar más fibra y pues sí como les decía la podemos incorporar tanto en ensaladas en las sopas en jugos hay quienes se preparan también los jugos de vegetales que aquí nada más hay que tener cuidado cuando vamos a comer la zanahoria cocida ya que al momento de coserla la estructura de los carbohidratos que contienen porque al final de cuentas contiene carbohidratos se absorben un poquito más fácil se quiere decir que están más algunos nutrientes están más biodisponibles y estos si la comemos en mucha cantidad la zanahoria cocida puede elevar los niveles de glucosa así es que si tienen por ahí algo de de problemas con su glucosa con su azúcar en la sangre si son diabéticos lo más recomendable es que mejor la coman cruda pueden comerla ralladita cruda este o rebanadita pueden ponerlo por un poquito de limón y lo complementamos también con vitamina C siempre y cuando no tengamos algún problema en nuestro estómago de acidez o de gastritis y les digo es muy fácil incorporarla muy bien por ahí creo que ya no hay otra pregunta pero bueno el primer alimento entonces es la zanahoria el segundo alimento y este quiero hacerles una pregunta por ahí si pueden contestármela es ¿qué pimiento les gusta más? ya ven que hay de diferentes colores de los pimientos ¿cuál es el que ustedes están consumiendo más ahí en casa? porque sí aunque sea el pimiento es el mismo alimento al tener sus diferentes colores está en diferente punto de maduración y la proporción de los nutrientes es diferente va cambiando conforme va madurando pasa de verde después se puede ir amarillo anaranjado al final cambia rojo ¿cuál es el que ustedes más consumen en casa? generalmente en la cocina al menos en los pacientes que suelo atender me mencionan mucho la mayoría que consumen más el pimiento verde pero en este caso para el cuidado de la piel yo les recomendaría más el pimiento rojo porque me dice por ahí Fanny Pen y el de color verde sí, sí, es como te digo o sea generalmente me mencionan que comen más seguido el pimiento verde pero para el cuidado de la piel como les digo sería más conveniente consumir el rojo porque el rojo tiene vitamina C tiene muchísima mayor proporción de vitamina C incluso tiene casi tres veces más vitamina C que una naranja y la vitamina C pues es una vitamina altamente antioxidante es el gol estándar que pues nos va a ayudar a mantener en buen funcionamiento las células de nuestro organismo y nos aporta pues también beneficios a la piel ayudándonos a retardar el envejecimiento porque aparte la vitamina C al ser antioxidante pues ayuda a reparar el daño a prevenir el daño de los radicales libres que haya en nuestro cuerpo que dañe nuestras células así es que es importante también que consumamos suficiente cantidad de este nutriente y a lo mejor si tenemos algo de sensibilidad en nuestro estómago y en nuestro intestino o cuando comemos naranjas como dicen se suelta el estómago en exceso o cuando por ejemplo que tenemos gastritis que no podemos comer los cítricos podemos utilizar el pimiento rojo suele ser mejor tolerado pero primero hay que cocerlo cualquier platillo que vayan a hacer primero lo cocen y después si quieren lo pueden guisar un poquito y de esa manera es un poquito más suavecito y más fácil de digerir y como quiera nos va a seguir aportando estos beneficios entonces este aparte también el pimiento rojo tiene licopeno y este es un pigmento carotenoide también que le va a dar ese color rojizo entonces este pimiento rojo tiene ese licopeno no solamente en el pimiento también está en otros alimentos que son de color rojo en otros alimentos vegetales y además de ser este licopeno de ser antioxidante también es anticancerígeno y de hecho como dato extra este si va aún como un alimento extra de más de los 5 de los que les voy a platicar es que el tomate también es muy rico en licopeno pero si ustedes sufren de gastritis pues el tomate es uno de los alimentos más ácidos nos va tanto la cáscara como las semillas es muy muy ácido y una manera de reducir la acidez del tomate es ponerlo a asado o como se le llama aquí en México el tatemado ponerlo a la llama y después a veces es tedioso quitarle con la mano la cascarita cuando ya está quemada lo que podemos hacer es licuarlo y después pasarlo por un colador y de esa manera reducimos un poquito la acidez ya si de plano nuestra sensación de acidez y de gastritis es muy muy fuerte pues es mejor tratar de evitarlo y probar la tolerancia que tenemos al pimiento porque como quiera tiene esta sustancia de capsaicina que es la que le da un ligero sabor picocito y ahí depende mucho la tolerancia de cada persona entonces por eso hay que probar de pequeñas cantidades y ver como te va cayendo claro que si no tienes ningún problema en tu estómago ni en tu intestino puedes consumirlo perfectamente bien el pimiento de preferencia el de color rojo y claro más datos como estos de que si sufren algo de acidez los pueden encontrar aquí en mi libro preso de la gastritis que por ahí les platico un poquito más de como preparar los alimentos así como les mencioné esto del tomate del tatemado de cómo incorporar los alimentos que son saludables cuáles hay que evitar cómo combinarlos todo eso lo pueden encontrar ahí en mi libro preso de la gastritis que próximamente va a estar a la venta en Linares ahí me van a hacer el favor de ponerlo en venta en la veterinaria San Martín y aquí en Monterrey todavía estoy checando el punto de venta pero ya está próximamente va a salir a la venta en físico o lo pueden conseguir también en Amazon directo en Amazon ya está disponible la versión en físico de pasta ligera de pasta dura y también en electrónico así es que les digo para más tips como estos de cómo preparar los alimentos en caso de que tengan algo de gastritis o de acidez pero bueno por aquí me dicen también que de los pimientos consumen por ahí mini amarillo y rojo guío el de color verde perfecto les digo no quiere decir que esté mal que consuman los verdes y los de otro color no sino que en el caso si lo que estamos buscando es el cuidado de la piel tratar de incorporar un poquito más el de color rojo o estarlo variando al final de cuentas la variedad de los alimentos es buena porque le damos al cuerpo diferentes nutrientes entonces pero en el caso del cuidado de la piel el pimiento rojo tiene un poquito más de vitamina C también tiene licopeno que pues es antioxidante y anticancerígeno y ahora sí el tercer alimento que es altamente antioxidante y que de hecho este nos ayuda porque digamos que beneficio es a doble y les estoy hablando de la papaya que de hecho para mí es mi fruta favorita porque la papaya es muy rica en vitamina C que ya les estaba mencionando que es muy muy antioxidante pero aparte también tiene betacarotenos que son estos compuestos fitoquímicos que actúan como provitamina A y que pues ya veíamos que nos ayudan a la salud de nuestra mucosa digestiva y aparte ya cuando llegan estos compuestos a la piel nos ayudan a mejorar sobre todo la suavidad de nuestra piel a unificar un poquito más el tono de piel así es que pues podemos incorporar la papaya en nuestra alimentación y que de hecho es muy recomendable esta fruta en caso de que suframos de eczemas y de acné por sus efectos pues digamos antioxidantes y aparte pues porque nos ayudan a limpiar más nuestra piel y pues también es fácil incorporarla nada más puede ser desde en aguas picada traten de no mezclar tantas frutas sobre todo cuando uno hace los cocteles de frutas cuando mezclas demasiadas ya cuando llegan al estómago se fermentan y te pueden ocasionar más indigestión de lo que te vayan a ayudar entonces es mejor que si vas a combinar algo de frutas una a dos nada más o si la vas a preparar en aguas por ejemplo combinarla también con algún otro vegetal y si sufren de diabetes mejor no prepares nada de aguas los líquidos se absorben muy rápido y esa absorción rápida hace que se disparen los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre entonces en ese caso lo más recomendable es que lo consumas picadito y a lo mejor acompañarlo con algo que traiga grasita vegetal como por ejemplo algunas almendras con unas nueces unos cacahuates y de esta manera tus niveles de glucosa se van a mantener más estables vas a evitar esos picos de subidas y bajadas de glucosa y eso va a resultar mejor este para tu cuerpo que mantengas tu glucosa más estable así es que en ese caso la papaya si tienes diabetes o tienes problemas con tu glucosa no la tomes que no sea en jugos o en agua sino que vaya mejor picadita y acompañado con algo que traiga grasita vegetal así es que este es el alimento número 3 altamente antioxidante vamos a pasar con el número 4 y es que este es un vegetal y que de hecho nos aporta muchísimo muchísimo azufre que pues este es un oligoelemento que nos va a ayudar a mantener saludables las células de nuestra piel y que además pues es un alimento depurativo es decir que nos va a ayudar a eliminar todas las sustancias de desecho que circulan pues por nuestra sangre ya sea por vía urinaria como a través de la piel a través de la transpiración este azufre que contiene el pepino naten por ahí el pepino nos va a ayudar muchísimo a eliminar todos los desechos y a limpiar también pues ahora sí los desechos que circulan por nuestra sangre a través de la orina o a través de la piel y eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestra piel vaya ahora sí sintiéndose muchísimo mejor que se van a ir también se deben ir disminuyendo también las manchitas en el caso si sufrimos de algo de acné incluso de paño se pueden ir viendo también cómo van disminuyendo por aquí me dice Gio me hace una pregunta dice yo hago mi coctel de frutas y le pongo papaya manzana, plátano y sábila está bien sufro de gastritis creo que sí puede estar un poquito cargada la combinación que estás haciendo Gio si no tienes ningún problema de glucosa o de azúcar elevado yo te recomendaría a lo mejor nada más papaya y manzana para que tampoco no satures tanto tu estómago y la idea lo ideal en caso de que sufremos de gastritis es que la digestión sea muy suave muy suavecita aparte estás cargándote de muchos carbohidratos entonces por más que sean frutas y que sí nos aportan muchos beneficios en exceso nos pueden pues ahora sí resultar contraproducente o tener unos niveles de glucosa muy elevados o ir ganando un poquito más de peso también porque pues no deja de tener frutosa pero yo te recomendaría a lo mejor hacer combinaciones un poquito más simples en ese caso bueno ahora sí sigamos con este el pepino era el que les estaba diciendo por ahí si tienen alguna otra duda pueden escribírmela y pues aquí aprovechen aprovechen que estoy en vivo y que les puedo responder las dudas específicas que ustedes tengan y que a lo mejor otras personas pueden tener la misma duda que ustedes así es que por ahí déjenme déjenme sus preguntas que pues al final de cuentas este en vivo es para eso para tener esa comunicación que sea como dicen bidireccional no nada más como en los videos que subo cada jueves que nada más ustedes están escuchando y ya en alguna oportunidad que tengo si dejan alguna de sus preguntas lo trato de responderles lo antes posible pero aquí aprovechen que estamos en vivo y que les puedo responder ahorita y que lo van a escuchar de mi voz y muy bien el cuarto alimento pues fue el pepino el quinto alimento del que les voy a platicar y ese es muy 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 consumido pero ahorita está un poquito caro así subió el costo de este alimento y les estoy hablando del aguacate que ahora sí como dicen es como un privilegio porque si no no está tan tan económico es un poco caro pero si podemos incluirlo junto con los otros alimentos que les comenté no necesita ser de diario pero si una dos veces en la semana incorporar un poquito de aguacate nos va a ayudar muchísimo el aguacate es la palta también si hay alguien por ahí que me ve de Perú de Guatemala también que creo que por allá también le llaman palta no estoy muy segura la verdad si le llaman también de otra manera por favor déjenmelo ahí en los comentarios para saber digo al final de cuentas tanto yo estoy como para traerles información como ustedes también me pueden compartir información y yo estoy en la mejor disposición de aprender también de ustedes siempre es bueno aprender de otras de otras personas como por ejemplo de los pacientes que tengo de Guatemala me comentaban que al al chayote le decían perulero entonces siempre es bueno estar aprendiendo le digo y a mí me gusta mucho aprender así es que si ustedes saben de algo también déjenmelo en los comentarios y pues así todos aprendemos y pues bueno como les decía el aguacate pues es un fruto muy rico en grasas de alto valor nutricional y esto porque también nos aporta vitamina E nos aporta vitamina B6 hierro nos aporta también fibra vegetal y pues que no solo nos va a ayudar a mantener nuestra piel suave y en buen estado sino que también nos va a ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y esto pues gracias precisamente a su contenido que es rico en grasas muy saturadas nos ayuda muchísimo al rejuvenecimiento de nuestra piel y pues aparte humecta la piel y pues no sé si han visto incluso hay champús que dicen que contienen palta recuerdo yo hace muchos años que yo no sabía por qué los champús incluso para el crecimiento del cabello mencionaban que contenía palta hasta que ya lo les digo les estoy hablando como yo estaba más o menos como en secundaria cuando fui investigando qué era la palta ya descubrí que pues era el aguacate o incluso hay gente que les pone también o que utilizan el hueso del aguacate o de la palta también para el cabello y es que actúa directamente sobre la piel cabelluda o las mascarillas incluso de aguacate en este caso no les podría recomendar una mascarilla en particular claro que sí ponte mascarilla de aguacate no porque cada cuerpo es diferente cada piel es diferente y cada cuerpo reacciona de diferente manera a los mismos productos a los mismos alimentos en ese caso de mascarillas o cosas aplicadas sobre la piel siempre 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 te voy a recomendar que te acerques con un especialista en salud acércate al especialista de la piel acércate al dermatólogo para que pues lleves pues que no te expongas a ponerle algo a tu piel que después va a resultar contraproducente al final de cuentas hablando específicamente por ejemplo del rostro pues lo digo de la mejor manera pues es tu carta de presentación digo que ahorita con la situación que pasamos pues traíamos mascarilla y a veces pues ya nada más se nos veían los ojos pero pues en la vida cotidiana pues tu cara al final de cuentas es tu tu cara de presentación y pues refleja también mucho tu estado de salud entonces por eso siempre es mejor acercarse con los expertos en salud en este caso yo te estoy hablando de estos productos pero cuando los incorporamos en nuestra alimentación de eso si te puedo hablar y el aguacate además porque contiene unas sustancias que se conocen como santófilas nos ayudan también mucho a suavizar y a neutralizar la acidez en nuestro estómago entonces no solamente nos va a ayudar al cuidado de la piel sino al cuidado también de nuestro estómago o de nuestro intestino y perfectamente lo podemos incorporar en la alimentación si sufrimos de algo de acidez o de colitis también les digo pues es muy muy fácil conseguirlo no sé si en tu ciudad sea muy caro al menos aquí en Monterrey ahorita sí subió el costo del aguacate pero pues si se puede incluir una o dos veces a la semana estaría perfecto y combinarlo con los otros cuatro alimentos porque además el aguacate nos ayuda muchísimo a disminuir las líneas de expresión les digo en mi caso con mis pacientes pues parte de las preguntas que que vemos ahí es cuáles son los alimentos que consumen o cuáles pueden adquirir de nada sirve por ejemplo hablando específicamente de consulta y para los que se ganan la consulta y la asesoría se van a dar cuenta también de eso que yo te dé alimentos que a lo mejor son buenos pero son muy costosos y no los vas a poder adquirir o no o no los no los encuentras simplemente porque pues no es no están de temporada entonces estos alimentos la idea es que tú los incorpores en tu alimentación y que si no se pueden hacer de diario pues que sea de manera ocasional pero los demás si vimos la papaya el pepino la zanahoria el pimiento son más fáciles de conseguir y que aparte están en un buen estado de maduración eso también depende mucho de eso que por ahí si quieren saber cómo identificar los alimentos cuando están en su punto déjenmelo por ahí algún alimento específico que quieran saber cómo cómo saber cuándo ya está listo para consumirlo para pues hacer un video específico de eso que me voy al supermercado y empiezo a grabar y para subir cómo escoger los alimentos adecuadamente si hay alguno en específico por ahí déjenmelo en los comentarios que eso pues ya para estarles subiendo más información que la que ustedes necesiten y para que les sea más fácil elegir los alimentos de una mejor manera y que sepan que les van a aportar más nutrientes porque si varían la composición de los nutrientes dependiendo de la maduración por ejemplo el plátano mientras más maduro esté pues más dulce va a saber más fructosa va a contener digamos entonces pero aquí retomando otra vez esta parte del cuidado de la piel habíamos dicho de estos 5 alimentos y uno extra el primero de ellos fue la zanahoria que nos ayuda porque contiene betacaroteno nos ayuda a mantener una mejor tono de piel una piel también un poquito más suave en el caso del pimiento que contiene el pimiento sobre todo el pimiento rojo contiene mucha vitamina C que es altamente antioxidante aparte de que contiene licopeno vimos la papaya que nos ayuda por partida doble la papaya que contiene betacarotenos y aparte vitamina C que es antioxidante y los betacarotenos pues nos ayudan al buen mantenimiento de nuestro tubo digestivo y aparte eso lo reflejamos por la piel que tenga una mejor coloración vimos el pepino también que pues aporta azufre que pues este oligonelemento nos ayuda también a mantener saludables las células de nuestra piel y que aparte pues es depurativo que nos ayuda a eliminar las sustancias de desecho y finalmente vimos el aguacate que pues nos aporta esas grasitas buenas nos aporta vitamina E vitamina B6 hierro que nos da también fibra vegetal que nos ayuda también a mejorar nuestro tubo digestivo y nos ayuda también a humectar la piel a retrasar el envejecimiento y a disminuir las líneas de expresión y aparte pues que veíamos que contiene estos compuestos antiófilos el aguacate que ayudan a neutralizar la acidez en el estómago y pues a disminuir esa molesta gastritis así es que chicos estos fueron los 5 alimentos y el extra que era el tomate que también contiene el licopeno que es ese pigmento rojo que aparte es anticancerígeno y antioxidante así es que se llevaron ese también de regalo como un extra y pues bueno chicos llegó el momento que a lo mejor estaban esperando y también para no extendernos más en esta plática que me dice por aquí Reina Moreno es cierto que las semillas del pepino inflaman Reina fíjate que en ese en ese punto depende mucho de la tolerancia de cada persona he tenido pacientes que me dicen oye yo me como el pepino así completo hasta con todo y cascarita y no me pasa nada pero hay personas a las que son un poquito más sensibles que a lo mejor la digestión como a veces no las masticamos bien pasan y salen enteras y tú lo puedes ver a veces en el baño en las heces y se ven las semillitas ¿por qué? porque no las masticamos bien entonces eso sí puede dificultar la digestión ya en el estómago y en el intestino entonces depende mucho de la tolerancia si tú tienes algo de colitis o de gastritis yo te recomendaría quitar las semillas y quitar la piel en mi caso yo no sufro de colitis y de gastritis pero a mí no me gusta el sabor de las semillas así es que yo las las retiro pero eso es por mero gusto pero ya si tienes algún problema de colitis de gastritis o algo de inflamación gases yo te recomendaría mejor que que las las quites para que pues no se batalle tanto en tu cuerpo no batalle tanto para digerirlas y pues que sea lo que es la pulpa del pepino la que consumas y pues bueno chicos ahora si si no hay alguna otra duda por ahí si quieren déjenmela para pasar a la rifa y saber quiénes fueron los afortunados ganadores de estas consultas nutricionales porque por aquí yo tenía anotados a los ganadores en lo que reviso nada más déjenme por ahí sus 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 preguntas y pasamos a la rifa primero este vamos a a a de atrás para adelante el tercer premio que era una asesoría nutricional de 20 minutos y aparte este el cupón de descuento en tu próxima consulta de 100 pesos que se se lo va a llevar si está por aquí escríbeme rápido en los comentarios si estás por aquí ese se lo lleva aquí está Josie Morales si está por aquí si no estás por aquí si escriben por ahí si no este se lo lo vuelvo a rifar haciendo una pregunta y respóndenme lo antes posible vamos a verlo unos minutitos y vamos a recordar que los 5 alimentos que tienen compuestos antioxidantes que nos ayudan a mantener en buen estado nuestra piel el primero de ellos era la zanahoria el segundo es el pimiento sobre todo el pimiento rojo el tercero de ellos es la papaya el cuarto es el pepino y el quinto es el aguacate como dato extra el tomate que también contiene mucho licopeno que es altamente antioxidante y anticancerígeno bueno Josie parece que no está por aquí entonces la asesoría nutricional gratis y un cupón de descuento de 100 pesos se lo va a llevar la persona que me diga cuál es la fruta que por partida doble nos da beneficios para el cuidado de nuestra piel que contiene betacarotenos provitamina A y que aparte contiene vitamina C vamos a ver si se acuerdan quién fue por ahí les voy a dar una pista es una de mis frutas favoritas Gloria Elizondo excelente la papaya si sí pusieron atención muchísimas felicidades Gloria pero ahorita terminando la transmisión te voy a escribir a través del mensaje por aquí de inbox de Facebook porque tú eres la afortunada ganadora de la asesoría nutricional de 20 minutos más aparte un cupón de descuento de de 100 pesos así es que Gloria no te me vayas por ahí ahorita te voy a dejar también un mensaje para coordinar la fecha de tu cita Minerva te la ganaron ahora sí pero sigue participando ahorita vemos porque ya Jocci no estuvo ella ya perdió la oportunidad de ganarse ese premio ok este bueno entonces vamos con el segundo premio el segundo premio que era la asesoría nutricional más aparte este una un cupón de descuento de 200 pesos en su próxima consulta se lo lleva Grisel Villanueva viene en Facebook como Grisel Villanueva parece ser que no está presente dentro de los que estamos aquí no bueno entonces les voy a hacer otra pregunta presten mucha atención y tengan ahí los dedos listos en su teclado porque el primero que la responda se va a llevar este asesoría nutricional de 30 minutos y el cupón de descuento de 200 pesos a ver déjenme ver qué les pregunto créanme que esto lo hago con los estudiantes que están en en el hospital donde donde yo trabajo les hago este tipo de preguntas para que pues vayan bien 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 listos a ver déjenme ver cuál es el el alimento que nos ayuda a evitar las líneas de expresión les voy a dar una pista fue de los últimos ya que que vimos pero nos ayuda a rejuvenecer humecta la piel y nos ayuda a evitar las las líneas de expresión por ahí si se acuerdan cuál es les voy a dar Gloria Mine el aguacate Gloria ya te lo habías llevado con la papaya así es que en esta ocasión vamos a dar la oportunidad a Mine Mine SR Rams muchísimas felicidades te acabas de llevar esta consulta esta asesoría nutricional más aparte este el cupón de descuento y ahora sí vámonos con el premio fuerte que era el de la consulta nutricional personalizada los que acaban de ganar ahorita no se me vayan ahorita les voy a mandar un mensajito en privado para coordinar la fecha de su cita y ahora sí el premio más grande que era la consulta nutricional más aparte un plan nutricional personalizado personalizado de una semana y ese premio es para déjeme ver quién está por aquí creo que esta persona sí sigue por aquí es para Reina Moreno que ella siguió la mecánica de poner su nombre y etiquetar a dos personas Reina estás por ahí si estás por ahí y por ahí ya aquí estoy todavía sigo aquí para este pues para no tener que hacer otra pregunta y que alguien más se lleve este este premio Reina sigues por aquí creo que ya si habías hecho alguna pregunta sí perfecto Reina pues muchísimas felicidades te acabas de llevar la consulta nutricional completamente gratis más tu plan nutricional personalizado de una semana ahorita terminamos esta transmisión chicas ustedes que ganaron a Gloria Minerva Reina les voy a mandar un mensaje para coordinar la hora de sus consultas y mis aprendices me da muchísimo gusto que estuvieron aquí conmigo en esta tarde que ahorita ya estamos con 46 minutos de transmisión yo siempre digo que lo voy a hacer corto pero me emociono y me suelto hablando y el estar aquí con ustedes esta interacción me gusta mucho y pues quiero agradecerles por estar aquí por estar presentes y tomar o nota ya saben estos 5 alimentos por ahí dijimos quiero que se los lleven bien aprendidos y que los incorporen en su alimentación y ya saben que la zanahoria si tenemos algo de diabetes de preferencia comerla cruda rayadita si sufrimos algo de indigestión quitarle la cascarita vimos también el pimiento sobre todo el pimiento rojo que pues cocido y después guisadito cae muy bien en el estómago o cae mejor en el caso de que suframos algo de gastritis vimos también la papaya que pues es un alimento que nos aporta pues dobles beneficios la vitamina C y los betacarotenos vimos el pepino que nos aporta azufre que nos ayuda a mantener en buen estado las células de la piel vimos también el aguacate que aunque está caro si pueden incluirlo una o dos veces a la semana van a aportar van a aportar a su cuerpo esas grasitas buenas esas santófilas que sanan el estómago que ayudan a disminuir también la acidez y que nos ayudan a que nuestra a nuestra piel a prevenir el envejecimiento prematuro y a retrasar las líneas de expresión porque siempre siempre no me lo van a negar uno se siente bien cuando te dicen que te ves más chico o más chica de la edad que tienes eso siempre 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 te cae bien así es que estos alimentos nos ayudan a digamos a eso no son magia no son no suceden los cambios de la noche a la mañana pero poco a poco los podemos ir incorporando un poquito más en nuestra alimentación no caer en los excesos no es bueno tampoco como veíamos comer un solo alimento nada más porque tiene muchos beneficios sino que los aportemos y podemos irlos incorporando en diferentes días lo mejor si un día ya comí zanahoria al día siguiente incorporo un poquito más de pimiento en la sopa al día siguiente comer un poquito de papaya oye que pues ya pues tenemos dinero y andamos comprando aguacate este otro día comer un poquito más de papaya comer un poquito más de pepino y pues de esa manera nos va a ayudar muchísimo a tener un en mejor estado nuestra piel y nuestro cabello que créanme que he tenido pacientes que hasta en un mes parece que se dieron una rejuvenecida son otros incluso tuve un paciente que me sorprendió muchísimo porque él tenía unas canitas aquí muy leves se le empezaron a pintar otra vez donde era nada más como que los nutrientes no le llegaban bien a su cabello le ayudó a sanar muchísimo su cuero cabelludo así es que mis aprendices por eso les digo que esta comunidad el lema de aprende y vive sano yo lo tomo como algo muy cierto tú incorporas los alimentos cuando aprendes para qué sirven y para qué te funcionan y de esta manera vas a aprender y vas a vivir sano entonces este pues muchísimas gracias mis aprendices que bueno que estuvieron por aquí conmigo en esta tarde aprendiendo para vivir más sanos y yo espero que esta información de verdad les sea de muchísima muchísima utilidad ahorita al terminar ustedes pueden compartir este video con más personas o si sufren de gastritis ya saben pueden adquirir mi libro en Amazon por lo pronto y próximamente ya va a estar a la venta en Linares y aquí en Monterrey en físico ya eso les estaré avisando pero en Linares va a estar como punto de venta ahí la veterinaria San Martín próximamente yo espero que no más de dos semanas ya esté disponible en físico ahí y pues mis aprendices de nuevo muchísimas gracias ahorita si van a ver algo de fútbol de la liga MX pues ahora sí que gane el mejor me dio muchísimo gusto tenerlos por aquí y felicidades a las ganadoras a las afortunadas ganadoras y a las que respondieron las preguntas que créanme que se notó que pusieron mucha atención y mis aprendices yo los sigo viendo por aquí como cada jueves con muchísima más información que estoy segura que les va a ser de gran ayuda y ya saben como siempre les digo aprende y vive sano que les va a ser